Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que en ritmo te ofrecemos a ti, Señor. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que en ritmo te ofrecemos a ti, Señor. Por todos los que estamos aquí junto a la altar, por los que ya descansan en Santa María. Recibe, oh Padre Santo, esta oración, que en signos te ofrecemos a ti, Señor.